Bienvenidos de nuevo a estas jornadas interhospitalarias de neumología en las que nos dedicaremos a poner en valor el trabajo del servicio del Hospital del Tajo. Para ello comenzamos ya con la primera de las mesas que van a conformar este encuentro. En este caso hablaremos sobre la importancia de las consultas monográficas en la patología respiratoria. Y para ello moderará el siguiente encuentro Fernando González Torralba, jefe de servicio de la sección de neumología. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo. Vamos a pasar a esta parte de nuestras jornadas en las que vamos a sentar la importancia de las consultas monográficas. Por trabajar en un hospital pequeño no quiere decir que no podamos tener consultas monográficas y consultas superespecializadas. Porque muchas veces estas consultas lo que hacen es facilitar la atención del paciente, optimizar los recursos que tenemos para determinadas patologías. Y a veces incluso mejorar la accesibilidad del paciente a todos los niveles asistenciales, tanto a nivel de especializado como al nivel de atención primaria. Es decir, forman parte también de la continuidad asistencial. Para hablar hoy de consultas monográficas y de consultas especializadas tenemos a dos de mis compañeros. Voy a presentar a los dos directamente. El primero es Sergio Salgado. Sergio Salgado Aranda es neumólogo, se formó en el hospital 12 de octubre. Fue mi residente pequeño en aquella época de la que han pasado ya algunos años. Y hoy es mi compañero y mi amigo. Él nos va a hablar de la consulta monográfica de EPOC que tenemos en el centro y de cómo la tenemos incluida dentro del proceso asistencial integrado del paciente con EPOC. Y la segunda persona que va a hablar hoy es una de nuestras enfermeras. Una de nuestras enfermeras de consultas externas que es Pilar de la Calle. Que lleva conmigo también en esta aventura del Hospital del Tajo desde la apertura, desde hace 15 años. Desde hace 15 años aguantándonos con toda la presión que supone una consulta externa y con un volumen importante de pacientes. A lo largo de todos estos años hemos ido haciendo muchas cosas juntos con la enfermería. Yo soy partidario del empoderamiento de la enfermería, de que hagan cosas que les aporten y que cada día ellas sean más independientes del médico, pero también complementarias en su actividad. Y ella nos va a hablar de un proyecto muy bonito que pusimos en marcha en el Hospital del Tajo, que fue la consulta de educación y autoadministración de fármacos biológicos para el tratamiento del asma grave de difícil control. Os dejo con ellos, primero con Sergio y después con Pilar. Muchas gracias Fernando por tu presentación. En mi sesión de hoy, en los próximos minutos, intentaré explicar cómo funciona nuestra consulta monográfica y cómo llegamos a implantarla. Pues como decía, voy a hablar de la implantación de una consulta monográfica, en concreto la de EPOC frágil. En primer lugar, este va a ser el esquema de la sesión. Hablaremos de la introducción, hablaremos del proceso asistencial integral de EPOC, el PAI EPOC. Hablaremos de la fragilidad y luego ya pasaremos a describir la organización de una consulta monográfica y también especificando esta consulta en concreto de EPOC frágil. En primer lugar, pues eso, hablar de la situación de la EPOC en nuestro país. Como sabéis, por el estudio EPI-SCAN2, seguimos teniendo una alta prevalencia de enfermedad, es decir, uno de cada diez personas mayores de 40 años tiene una EPOC y además, con el principal problema, es que la mayoría están sin diagnosticar. Esta alta prevalencia hace que los sistemas sanitarios inviertan mucho dinero en la atención de los pacientes con EPOC y esta distribución del gasto no es homogénea. La principal carga de gasto se agrupa en los pacientes graves. Se estima que el 60% del gasto total corresponden a este grupo de pacientes. El principal problema de EPOC son las agudizaciones. Impactan tanto en su situación clínica como en su calidad de vida y en el posterior uso de recursos sanitarios. Sabemos que los pacientes que se agudizan no suponen solo un mayor gasto por la agudización, sino también a lo largo de su evolución. En un estudio reciente del Hospital 12 de Octubre, se estimó que el coste medio que supone una agudización a lo largo de un año en un paciente de EPOC, aparte de la agudización, es más de 6.000 euros por paciente. Por tanto, es normal que todos los sistemas de salud, en concreto el Sistema Nacional de Salud y el de las Comunidades Autónomas, hayan desarrollado planes estratégicos en concreto para la atención de pacientes con EPOC. Esta pirámide la conocéis todos seguramente, es la pirámide de atención integral basada en niveles de atención, que básicamente viene a representar de forma gráfica el manejo jerarquizado de una patología crónica en las que se establecen diferentes niveles de atención relacionados con el riesgo de los pacientes, de forma que pacientes de bajo riesgo se seguirán en un entorno de atención más bajo, de atención primaria, conforme aumenta la complicación del paciente, seguirán ascendiendo en ese nivel de complejidad, tanto de la atención como de procedimientos. Y en la cúspide, en el color rojo, tenemos los pacientes que más gasto sanitario consumen, que en nuestro caso lo denominaremos EPOC de alto riesgo, en nuestra consulta concretamente lo denominamos EPOC frágil. ¿Qué es la fragilidad? No hay una definición única de paciente frágil, existen múltiples definiciones que se han ido realizando a lo largo de los últimos años con diferentes formas de clasificación, pero si unificamos todo, realmente el mensaje sí que es común y es que consideramos pacientes frágiles como aquellos que tienen una peor situación física, funcional, peor calidad de vida, con presencia de comorbilidades o mayor riesgo de exacerbaciones, ingresos y mortalidad. Para atender un paciente EPOC frágil, nos planteamos hacer una consulta monográfica. ¿Con qué finalidad? Pues en primer lugar, a nivel asistencial, que es mejorar la calidad de vida en la atención, mejorar los resultados en salud, reducir derivaciones, reducir desplazamientos del paciente. Pero a nivel profesional, una consulta monográfica también puede aportar una mejor colaboración entre profesionales. Al existir un profesional de referencia o consultor, facilita la docencia y la investigación. Entonces, ¿tiene sentido crear una consulta monográfica en un hospital? Sí, por supuesto. Todos tenemos muy claro que en un hospital de alta complejidad debe haber consultas monográficas para casi todas las patologías prevalentes. ¿Pero en un hospital pequeño, en un hospital de baja complejidad como el nuestro, ¿tiene algo de sentido? Pues sí, sí tiene algo de sentido. Pero no en cualquier caso. ¿En qué casos? Pues en enfermedades prevalentes, en enfermedades que supongan un alto impacto de recursos, en enfermedades en los que el especialista tenga un conocimiento suficiente, en el que los costes y recursos para el manejo de ese paciente no sean elevados y puedan ser llevados a cabo en un hospital de baja complejidad y, sobre todo, debe aportar un valor añadido en la asistencia a la consulta convencional. Y este suele ser el principal escollo en un hospital pequeño. Es decir, ¿va a cambiar algo la calidad de asistencia que estamos aportando por agrupar los pacientes a una consulta? Bueno, pues todos tenemos la idea de que hacemos las cosas muy bien, pero hay que demostrarlo. En los últimos años, Neumomadrid ha hecho un esfuerzo importante. De hecho, el grupo de calidad y los grupos de trabajos han hecho un esfuerzo importante para intentar elaborar unos indicadores de calidad en las patologías respiratorias más prevalentes. Y tenemos un documento que habla de indicadores de calidad en EPOC. Según este documento, nosotros hicimos una valoración para auto-evaluar si estábamos haciendo las cosas adecuadamente, de forma excelente. Y nos llevamos una sorpresa. Pese a que somos muy metódicos e intentamos estructurar las cosas, solo cumplíamos perfectamente tres de estos indicadores. En otros tres nos quedábamos muy cerca, pero no llegamos a niveles de excelencia. Y en otros dos estábamos muy lejos de conseguirlos. Uno de ellos era la indicación de rehabilitación respiratoria. Eso es un problema estructural en un hospital pequeño y probablemente no solo en un hospital pequeño. Quizá ese es un indicador difícil de conseguir en cualquier nivel hospitalario. Pero el segundo, que es la recomendación de ejercicio físico, es algo que se puede hacer en cualquier entorno y que solo necesita una especificación. Es decir, aunque a todos los pacientes se les explica que deben hacer ejercicio físico, en nuestras historias no estaba descrito ese programa de ejercicio. Y eso es algo que no es difícil de solucionar. Cuando nos planteamos hacer la consulta monográfica, obviamente, en primer lugar, queríamos mejorar la calidad de atención prestada, pero estos son otros objetivos que tuvimos en cuenta. Identificar precozmente los pacientes de riesgo. Reducir el tiempo de respuesta en atención primaria. Reducir los desplazamientos. Mejorar la continuidad asistencial. Disminuir las visitas a urgencias. Reducir las estancias hospitalarias. Mantener nuestra tendencia al descenso en la tasa de reingresos de los pacientes por época, los 30 días. Y mejorar la calidad de vida y en control de síntomas, que en definitiva es lo que nos interesa con cualquier enfermedad. ¿Cómo se organiza? Pues para organizar una consulta monográfica, lo primero que tenemos que hacer, y lo más importante es definir el caso, definir los circuitos de atención, tener una vía de comunicación rápida. Y luego lo siguiente es más fácil de organizar. Como la dimensión, pues calcular más o menos el número de pacientes vistos y los que vamos a necesitar para hacer una consulta. En nuestro caso, una consulta de mañana ha sido suficiente. Un tiempo asignado ligeramente mayor a un paciente convencional. Unos recursos personales que son básicamente un neumólogo, una enfermera, una enfermera de continuidad asistencial, y unos recursos materiales que son relativamente fáciles de conseguir en una consulta de neumología. Es una consulta, un espinómetro, poder hacer test de la marcha, realizar gasometría arterial, determinaciones de alfa-1-antitripsina y radiología simple. Y luego estructurar la información que se va a recoger en la historia con datos antropométricos, unos cuestionarios de síntomas y de adherencia al tratamiento y un formulario clínico donde vamos a recoger no solo los criterios de calidad de buena atención, sino los que consideramos imprescindibles en todos los pacientes con EPOC. Vamos a hablar de lo que hemos dicho que es más difícil de conseguir, o más importante de definir. Primero, definir el caso. Nuestro caso EPOC frágil lo definimos como paciente con EPOC diagnosticado mediante espirometría postbroncodilatador y con la presencia de uno o más siguiente de los problemas clínicos. Aguizaciones frecuentes, aguizaciones graves, mal control de síntomas, que esto en la actual GES EPOC es paciente de alto riesgo, múltiples comorbilidades, cosa importante, la desnutrición. ¿Cómo desarrollamos los circuitos? Pues desarrollamos circuitos bidireccionales en cuatro entornos. Primero, la identificación del paciente EPOC frágil, que puede ser en cualquier entorno de atención, que puede ser especializada, que puede ser en primaria. Una vez que se identifica, se comunica con la atención primaria, con el médico responsable, y se aumenta el nivel de atención, se propone una inclusión en el PAI EPOC. Cuando el paciente es asignado en ese grupo de intervención alto, lo hace el médico de atención primaria, realiza una solicitud de inclusión en la consulta de EPOC frágil. El neumólogo de referencia evalúa el caso y el neumólogo es el que lo introduce directamente en la consulta. En los casos en los que se detectan pacientes mediante una agudización o bien en atención primaria o en urgencias, se establece un circuito de atención urgente, paciente pasa a urgencias y es valorado por el neumólogo, preferente el paciente es identificado por el neumólogo y da una cita en 48 horas. Y finalmente, puede ser que la identificación del paciente se haga en un ingreso hospitalario. Pues una vez que el paciente se procede a realizar el alta, se incluye en la consulta de EPOC y se notifica directamente por la enfermedad de enlace a su médico responsable de atención primaria para subir el nivel de intervención. Y como vía de comunicación, hago una mención especial a la consulta. Hasta la pandemia, la vía de comunicación fundamental era telefónica. Cuando llegó la pandemia, se empezó a utilizar un recurso que ya existía, que era la e-consulta y que a día de hoy se ha convertido en el método de contacto fundamental. Por su agilidad, porque permite responder y agiliza la respuesta y manejo de los pacientes, permite que haya menos desplazamientos y facilita la colaboración estrecha entre niveles asistenciales. Una vez implantada, ¿qué beneficios hemos percibido? Pues hemos visto cómo se reducía el tiempo de identificación en los pacientes frágiles y su atención. Hemos visto que una consulta estructurada de paciente frágil es mucho más dinámica y más sencilla cuando están incluidos en esa consulta que cuando están mezclados con el resto de pacientes. La estructuración de la consulta y la realización de cuestionarios predispone al paciente a orientar su enfermedad e identificar cuáles son sus problemas fundamentales. Nos ha permitido optimizar el manejo de las comorbilidades y hemos aprendido mucho sobre nutrición y esto es algo importante porque estamos empezando a detectar pacientes desnutridos, incluso pacientes con normo peso pero que tienen sarcopenia y que eso supone un mal pronóstico y su manejo puede impactar en su futuro. Ahora cumplimos todos los criterios de atención excepto los de rehabilitación. De esta consulta hemos podido generar varios trabajos de fin de grado, trabajos de máster y proyectos de investigación alguno de los cuales sigue todavía en marcha y gracias a la mejoría en nuestra atención y a alcanzar la excelencia estamos en proceso de acreditación de nuestra unidad como una consulta monográfica como una unidad básica de consulta monográfica de POC. En definitiva, con esto concluyo, la creación de una consulta monográfica de POC en un hospital de baja complejidad no solo es posible, es deseable. Permite una gestión de recursos eficiente y sostenible, no supone un gasto extra, es cuestión no de gasto, de organización. Facilita la colaboración entre niveles asistenciales, habilita un entorno óptimo para la investigación y mejora en definitiva, que es lo importante, la calidad de la asistencia prestada. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pensé que se me iba a olvidar deciros hasta buenas tardes por los nervios que tengo, pero bueno. Yo soy Pilar de la Calle, enfermera del Hospital Universitario del Tajo y venía a hablaros de la consulta de educación enfermera para la autoadministración de fármacos biológicos en pacientes de asma de difícil control. Bueno, pues como dice la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, el asma de difícil control es aquel que persiste con un control insuficiente a pesar de mantener un tratamiento adecuado para su nivel de gravedad. Y el proceso educativo de enfermería, que es de lo que vamos a hablar aquí también, se define como un acto autónomo que va encaminado a la resolución de las necesidades y los problemas de la salud reales con la finalidad de desarrollar unas competencias en el paciente para el autocuidado y el cuidado a los demás. Pues ahora mismo estamos en la era de los biológicos y el primero de ellos que se empezó a utilizar en el asma fue en 2006. La prescripción de los biológicos requiere un perfil individualizado y son el último eslabón del tratamiento. Hay que empezar por todos los tratamientos que se han utilizado desde siempre. Y es de uso complementario, no es sustitutivo, sino complementario, por ejemplo, al uso de inhaladores. La eficacia de este tratamiento está entre un 75 y un 80%. La forma de presentación que tenemos ahora mismo de los medicamentos biológicos son en jeringa precargada o en pluma precargada. Los objetivos generales de esta consulta son proporcionar a los pacientes los conocimientos y la adquisición de habilidades para los pacientes y para los cuidadores. Porque hay muchos pacientes que necesitan cuidador y, bueno, aún así pueden hacerlo perfectamente en su domicilio. Favorecer la autonomía del personal y potenciar el autocuidado. Conseguir una buena adherencia al tratamiento, que es fundamental en este tipo de enfermedades crónicas. Reducir las observaciones graves y evitar las visitas y los ingresos hospitalarios, que eso reduce muchísimo los costes. Y reducir los costes sanitarios directos e indirectos, como, por ejemplo, la reserva de una cama o en un sillón en hospital de día para poner un tratamiento o demás. Y todo esto, por supuesto, va encaminado también a mejorar la calidad de vida del paciente, que tiene que desplazarse mucho menos, se puede poner el tratamiento a la hora que mejor le venga. Y, bueno, sin ningún... En consecuencia, el objetivo fundamental es conseguir una autoadministración en domicilio segura y bien aceptada. Y esto, bueno, pues lleva al empoderamiento de la enfermería, que es una parte fundamental para este proceso. Mi consulta de enfermería. Bueno, pues la organización es que es una consulta individualizada y es adaptada a las características de cada paciente. Paciente citado en la consulta programada, que la pasamos un día a la semana. Hemos tenido dos días a la semana, pero, bueno, como los pacientes van... Como la hacemos primero cada cuatro semanas, luego trimestrales, pues si no se van incrementando, pues vamos dejando solamente... En principio hemos dejado solamente un día, ¿vale? El paciente llega con una prescripción adecuada ya puesta por el facultativo según el fenotipo de asma que tenga y se le entrega la receta para acudir a la farmacia hospitalaria, pero como paciente externo. El paciente vuelve a la consulta con su medicación y ya se procede a iniciar la educación. Lo primero que se le hace es tomarle las constantes, que es la tensión, la frecuencia y la saturación, y se le pasan dos cuestionarios. El TAI, que es sobre el uso de los inhaladores, y el ACT, que es sobre su control de asma. Bueno, pues esto ya vamos a empezar lo que es el inicio de la administración. Al inicio de la administración se realizan tres citas consecutivas presenciales en función de cada fármaco. Hay algunos que hay que ponerlos cada dos semanas, otros cada cuatro. Bueno, nosotros hacemos tres visitas consecutivas o cada dos, cada cuatro, cada lo que precisen. Y luego ya hacemos cuatro trimestrales y finalmente anuales. Ni que decir tiene que si el paciente vemos que no progresa adecuadamente, repite curso. O sea, y en vez de estar tres, pues está cinco o seis las que necesite. Hasta reforzar los conocimientos y resolver todas sus dudas. Cualquier persona puede ser introducida en este circuito. ¿Vale? No es necesario que sean humanitas. Para eso estamos nosotros, para conseguir que lo sea. Hemos instaurado una consulta telefónica directa los martes y los jueves durante una hora, por si tienen alguna duda o algún problema. Tenemos en proceso un formulario estandarizado para la recogida de los parámetros sobre la enfermedad. Y en la primera consulta se hace una valoración del paciente antes de iniciar la educación. Se le enseña con un kit de demostración que nos prestan los laboratorios para tomar contacto con el manejo de la técnica y, bueno, según el tipo de presentación del biológico, pues tenemos uno u otro. La recomendación, se le dan una serie de recomendaciones en la primera consulta sobre la conservación y el transporte del biológico. Siempre lo tienen que transportar en nevera portátil. Hay que conservarlo en nevera entre 2 y 8 grados. Hay que sacarlo de la nevera entre 30 y 60 minutos antes de la administración porque muchos se quejan de que duele más. Cuanto más frío está, más duele. Y no exponer nunca la luz solar. En caso de necesidad, se conserva un máximo de 7 a 14 días a 25 grados. Esto les viene muy bien cuando se van de vacaciones o alguna cosa que no tienen una forma de... Pero siempre que sea menos de 25 grados. Y lo de 7 a 14 días es según el tipo de biológico. Si permanece fuera de la nevera más de 48 horas, ya no se puede volver a refrigerar. Ya habría que consumirlo 7 o 14 días, según lo que indique. Las zonas de punción que se les indican a los pacientes son según sea para la autoadministración o con ayuda. Si es para autoadministración, solamente se puede utilizar el abdomen y los muslos. Si es con ayuda, se puede utilizar también el área exterior de la parte superior de los brazos. Los efectos secundarios más comunes que pueden ocurrirles, que suelen ser leves, locales a nivel del lugar de la inyección, como son el prurito, el dolor, tumefacción, en algunos casos hipotensión o cefalea. Y los más graves, como puede ser la anafilaxia, que afortunadamente todavía no hemos tenido ninguno ni se espera. Los pasos para la correcta administración ya siempre se les dice que lo primero que tienen que hacer es limpiarse las manos con agua y jabón. Preparar una superficie limpia con un algodón seco, otro con alcohol y allí depositar la medicación. Sacarla del envoltorio, revisar siempre la caducidad, aunque se la hayan dado en la farmacia, por si puede haber habido un error, y observar que el líquido sea transparente y libre de partículas. Ante cualquier duda, que tengan cualquier defecto o cualquier cosa que vean, siempre hay que desecharlo. Hay que elegir el lugar de la inyección, libre de erosiones, de hematomas, de cicatrices, siempre tiene que ser un lugar limpio. Y si es en el abdomen, siempre hay que dejar un margen, siempre les decimos lo que son las manos, que son unos 5 centímetros, alrededor del ombligo. Hay que alternar las zonas de punción para evitar las durezas y que luego les moleste cada vez más. Y de nuevo, hay que desinfectarse las manos ya para proceder a la autoadministración. Siempre se retira el capuchón y se procede a la inyección. Si es con pluma, se coloca la pluma sobre la zona limpia, que ya hemos limpiado anteriormente, se presiona hasta el fondo, oiremos el primer clic, hasta que no oigamos el segundo clic y contemos hasta 10, no se debe retirar la pluma ni levantar. De lo contrario, se puede perder la dosis. Hemos tenido algún caso. Después de retirar la pluma, ya se presiona sobre la zona con un algodón seco y nunca hay que frotar. Se necesita en el contenedor de objetos punzantes. Y si es con jeringa, pues nunca hay que purgar la jeringa, nunca hay que agitar los biológicos, que eso no lo he dicho, y se coge un pellizco en la zona que se va a poner, que ya estaba limpia, y se inyecta de forma subcutánea, sosteniendo por la aleta de sujeción, presionando el émbolo lentamente, pero completamente. Y luego ya se suelta y la aguja se retrae sola. Vienen preparados así los dispositivos. Lo mismo que con la pluma, se presiona suavemente con un algodón seco en la zona de inyección y se desecha en el contenedor de material cortante. El año pasado tuvimos un total de 74 consultas de enfermería de biológicos. Y bueno, pues aquí está la importancia de la enfermería en la educación terapéutica para el control de la enfermedad y la adherencia a los tratamientos. Y como dijo Florence Nitingel, educar no es enseñar a saber, sino enseñar a hacer. Y muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Agradezco mucho que Pilar esté hoy aquí porque prácticamente la he traído obligada, podríamos decir. Ella no está acostumbrada a hablar en público y ha hecho un gran esfuerzo para acompañarnos hoy y sobre todo para contar lo que hace día a día. Voy a haceros dos preguntillas muy rápidas a los dos sobre vuestras ponencias. Empiezo con Sergio. El proceso asistencial integrado forma parte de las consejerías de sanidad, se ha implementado en muchos ámbitos de la sanidad de diferentes consejerías del país. ¿Cuáles son las ventajas de un proceso asistencial integrado, sobre todo al hacerlo con atención primaria y cuáles son los hándicaps, cuáles son las dificultades que hemos encontrado nosotros? Hombre, ventajas todas, identificación del paciente en poco tiempo, gestión más eficiente evitando pasos intermedios hasta que el paciente llegue a la consulta específica. Son más importantes los hándicaps y el hándicap fundamental es la implementación del circuito de identificación del paciente, por lo menos es mi percepción. Porque al final el principal detector de paciente crónico de POC o paciente de POC frágil es atención primaria y atención primaria por desgracia tiene una presión asistencial importante, tienen un volumen de recursos personales limitados y no solo tienen que centrarse en nuestro proceso de atención integral paciente de POC que es que está de insuficiencia cardíaca, está de diabetes, entonces para mí es muy fácil identificar un paciente de POC pero entiendo que si tengo un volumen de trabajo importante muchas patologías es difícil que conozca finamente el procedimiento y que pueda estar muy pendiente de ello. Entonces es verdad que para que el sistema funcione hay que repasarlo, revisarlo, quizá identificar personas que puedan tener más vinculación con patología respiratoria para nuestro plan estratégico y que sean un poco más los encargados de vehiculizarlo. Pero yo veo el principal problema para el establecimiento de esos planes estratégicos es que Primaria pueda hacer una correcta derivación que es básicamente por el nivel de presión y burocracia que tiene. Sin duda, además después, justo después de la pandemia ha habido un parón en todos los procesos asistenciales integrados y ahora estamos volviendo a resurgir y fundamental la identificación de los actores, de los interlocutores válidos para ello. Pilar, ¿todos los pacientes que los neumólogos desde la consulta te mandamos valen para la autoadministración? Bueno, pues como ya os he dicho todos los pacientes son potencialmente válidos. Claro, cada uno tiene sus habilidades y cada uno tiene sus actitudes y sus destrezas con lo cual ahí está nuestra labor para conseguir sacarles esas habilidades y que las desarrollen correctamente y que sean capaces de hacerlo y bueno, pues unos necesitan más tiempo, otros necesitan menos, pero bueno, todos lo consiguen hasta ahora yo creo que no hay que descartar a ninguno. Fenomenal. Y una última pregunta para ti. Está muy en boga, surgió después, surgió durante la pandemia, queremos que siga creciendo, además en la Comunidad de Madrid tenemos todos los recursos necesarios para ello, tenemos unos buenos recursos sanitarios, la teleconsulta en EPOC, ya sea la consulta telefónica o la videoconsulta que la tenemos integrada dentro de la tarjeta sanitaria para el que no lo sepa. ¿Se puede hacer en el paciente EPOC? ¿Se puede hacer en esta consulta monográfica? Sí, se puede hacer, se puede hacer perfectamente y de hecho tenemos ya tenemos incluso metanálisis que revisan si esto es viable, es posible y tenemos una revisión Cochrane, tenemos una metanálisis desde hace un par de años de Álvaro Agustín donde dice que sí, que sí, es posible. Es verdad que probablemente no como único sistema de atención, es decir, no como derivar todo el tipo de atención a una teleconsulta pero es un muy buen complemento. Una cosa importante es que tiene algún discreto beneficio frente a la consulta convencional sobre todo en relación a calidad percibida por el paciente, es decir, el paciente lo percibe como una buena calidad, tiene buena percepción de poder hacer una teleconsulta. A mí lo que me parece más importante es que nos supone, por lo menos en estos metanálisis, no identifican que suponga un riesgo para el paciente, un riesgo de mala atención que afecte a la atención que se les presta. Y aquí, no sé cuánto tiempo tenemos, si me permites, hay más consideraciones y es que yo creo que pasa como con la historia electrónica. Al principio, cuando empezamos a utilizar la historia electrónica, trasladamos nuestro sistema de gestionar la historia a una consulta electrónica, es decir, la misma carpeta que utilizamos con papel escrito, lo utilizamos con un papel metido en el ordenador, sin aprovechar los beneficios que nos da la historia clínica. Todavía no los aprovechamos de forma extensa. Pues con la teleconsulta pasa igual. Nuestra tendencia es trasladar una entrevista telefónica, una entrevista por videollamada y realmente la teleconsulta permite mucho más, permite rellenar formularios antes de la consulta, permite descargar información del paciente que pueda tener recogido en una aplicación de actividad física, permite incluso, ya en algunas guías hablan de la teleasistencia, de la fisioterapia, de la telefisioterapia. O sea que yo creo que es un recurso que en este momento si lo seguimos utilizando de forma convencional aporta un beneficio en calidad percibida pero que puede aportar muchísimo más. Muy bien, muchas gracias Sergio. Creo que nuestra directora médica había estado tomando nota de la teleconsulta en el paciente POC. Una última pregunta, Pilar, ¿crees que la consulta de enfermería debe o puede funcionar con total independencia de la consulta del médico? Bueno, pues la consulta de enfermería está organizada, o sea, esta consulta está organizada por enfermería pero el tipo de paciente que se trata aquí que es un paciente que, bueno, pues multicompetente que necesita la atención de todos con lo cual la consulta de enfermería necesita, no es que necesite la ayuda, se complementa con la consulta de los facultativos y bueno, pues de hecho nosotros trabajamos de una forma armónica con vosotros sin, bueno, pues recurriendo siempre que un paciente necesita cualquier cosa, a nivel, bueno, pues un paciente que llega un poquito más agudizado de lo normal, no sabe si se tiene que poner el tratamiento o no, bueno, pues siempre estáis ahí a nuestra disposición y a la disposición del paciente sobre todo y bueno, pues si hay un caso de una anafilaxia o cualquier otra cosa de este tipo. O sea, bueno, que nosotros la organizamos, tenemos autonomía, pero se trabaja en equipo. Muy bien, sin duda la autonomía y el empoderamiento de la enfermería como complemento, ¿no?, a la labor del médico, debería funcionar así en otros muchos ámbitos. Pues cerramos esta primera mesa. Muchas gracias a los dos, Pilar, Sergio, magníficas presentaciones de lo que hacemos en nuestro día a día. Muchas gracias. 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 Gracias.